¿Qué pasa de listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Ha pasado una semana desde la salida de la última caja Majestic Magic Y de la última Piku Box llamada Ancient Records Así que en este video te voy a decir si realmente vale la pena invertir en ambas cajas Cuál vale más la pena, cuál vale menos la pena, en qué situación debes abrir una o la otra Entonces deja tu poderoso like, suscríbete al canal, vamos con la intro y comencemos Te voy a dejar en la descripción un timeline donde vas a poder dar click si quieres ver únicamente el análisis de la Piku Box O vas a poder dar otro click si únicamente quieres ver el análisis de la última caja Por si no te interesa alguna u otra solamente veas dicha parte del video Aunque si lo ves hasta el final me ayudas muchísimo a seguir generando contenido Ok, Ancient Records es una Piku Box lanzada el 8 de septiembre y se va el día 30 de septiembre Entonces en el momento en el que estoy grabando este video quedan dos semanas Quedan exactamente 15 días para que se vaya esta Piku Box Son Piku Box con 30 sobres Y recuerda que una vez que se vaya esta caja no sabemos si en algún momento va a regresar Porque ninguna de las Piku que ha lanzado Konami ha regresado nuevamente al juego Y bien, vamos a ver, vamos a revisar y sobre todo a analizar que es lo que trae esta caja Si vale la pena o no Empezamos con un Delteros, luego un Dragon Synchro a la transparente Tenemos dos cartas de Magistus, una carta Tenji, un Didi Cuervo y una Win la Canalizadora de Viento Únicamente viendo las UR ya nos podemos dar una idea de más o menos lo que va a traer esta Piku Box Lo único que no se que hace aquí realmente es Delteros No hay otra carta, no hay un indicio de que Konami fuera a sacar soporte Ni siquiera en la última caja de Satellite Así que no se porque Delteros esta aquí Supongo que por los Serafín Estelar De otra forma no entiendo porque Delteros esta en esta Piku Box Luego tenemos al Ala Transparente Que si bien tampoco hay cartas Skill Rates, al menos tenemos Win Que Win es una carta que se juega precisamente en un mazo donde metas al Synchro Ala Transparente Y además las Win Witch pueden jugar el Dragon Synchro Ala Transparente Entonces esto me hace un poco más de sentido Tenemos también lo Magistus Que lo Magistus, mira, vienen los dos UR De hecho yo voy a abrir esta Piku Box, le voy a dar mínimo una vuelta Porque necesito la segunda copia de Riliona Y lo Tenji Lo Tenji es lo más importante Realmente si tú quieres abrir esta Piku Box es porque te gusta Tenji Si no te gusta Tenji y no te interesa el motor Magistus La verdad es que esta Piku Box es totalmente salteable Ahora muchos me preguntan Bueno, pero vale la pena o no Si lo vale porque te vas a ahorrar muchas gemas Conseguir Riliona, conseguir Zoroa Realmente te va a costar muchas gemas Y estos monstruos los puedes meter en el deck Magistus Obviamente el deck del Arquetipo Los he visto en Odais Los he visto en Shadow Y también en Performage Entonces hay varios mazos donde vas a poder utilizar Magistus No están encadenados a su arquetipo Lo mismo el Endymion, el Magistus de la Maestría Es un monstruo que se lleva en mazos como Black Luster Soldier En mazos como Odais Puedes llevarlo también en un sinfín de decks Ahora el tema de los Tenji es muy importante Porque si bien son el mejor mazo de esta Piku Box Que ya de por si era un mazo barato Ahora el deck todavía se ha abaratado muchísimo más Con menos de 5000 gemas Casi lo vas a terminar Sin embargo hay algo muy importante Y es que las magias de los Tenji No vienen aquí La única magia que viene es el campo Pero el campo solo se lleva a una copia Entonces no viene ni la magia de juego rápido Ni la vasija para el dragón del ciclo Son dos cartas que tienes que meter en Tenji Por lo que yo te recomendaría Dale dos vueltas completas a la Piku Box Es decir termina con dos Delteros Dos a la Transparente Dos Magistus de Vidria Dos Magistus de las Llamas Dos Ashuna Dos Didi Cuervo Y dos Gwyn Y la tercer vuelta se la vas a dar Precisamente donde salen los Tenji Que es World of Varian Me parece que se llama esa minicaja Tiene como un año más o menos que salió Acá la tenemos Sí En esta minicaja Le vas a dar la tercer vuelta Y vas a conseguir ya las magias Además de la tercer copia de Ashuna Tercer copia de Monje Y tercer copia de Bishuda Es lo que yo te recomiendo Para tener tu mazo Tenji al 100% Porque las magias son obligatorias No son opcionales Entonces como en esta Piku Box no vienen Vas a tener que abrir la minicaja World of Varian Ahora el tema de Magistus Con dos copias de cada uno Deberías ir sobrado Por eso no te preocupes En darle una tercer vuelta Y obviamente si en los primeros 10 sobres Te salen estas 3 cartas Yo reiniciaría Para mi son las 3 cartas más importantes Didi Cuervo es bueno Pero ya ha salido en Selection Box Piku Box Deck Build Box Tiene... no, no tiene Bundle Pero su caja ya está en oferta Entonces ha salido en un montón de lados Seguramente ya tienes al Didi Cuervo Y si no Bueno trata de conseguirlo Tampoco te vuelvas loco En conseguir las 3 copias Con 2 copias Basta y sobra El caso de Win también es interesante Porque Win es un buen monstruo Para mazos de viento Skill Roots Y sobre todo las Wind Witch También he visto que juegan A Win de 2 a 3 copias Igual con 2 vueltas a la caja Vas a terminar con 2 Win Y listo El tema de las SR La Doncilla de la Luna Es un link que yo te recomiendo Que consigas mínimo 1 copia Si puedes 2 mejor Esta carta cuando salgan Las fusiones que faltan de Invoque Esta carta es una One Card Combo Para llegar a Mechava Sin ningún problema El monje... perdón El monje 3 veces lo necesitas Pero con que le des 2 vueltas Y otra en la minicaja Es suficiente Y Chaman 2 veces Bishuda 3 Esto con 1 va sobrado El Simorph no se ocupa El Kinkabio o Bayo tampoco se ocupa El Nido de Golondrina En Wind Witch y en Arpías Pero igual 2-3 copias Tampoco te vuelvas loco Por conseguir las 3 copias Y el Impacto Cuna Gris La verdad es que esta carta Desconozco cuantas copias Se llevan en Cuna Gris Pero revisa si ya Si la tienes En tu repertorio Porque seguramente Si es una caja bastante vieja De ahí todo lo demás SR Y lo debes conseguir Tarde o temprano Así que Jugador nuevo Jugador semi avanzado Que no tenga Tenji Y que no tenga Magistus Es una excelente oportunidad Una oportunidad inmejorable Para obtener este motor Y este mazo Créeme que te van a ayudar mucho Sobre todo en construcciones A futuro Yo le doy un 8.5 De calificación Le daría un 9.5 Casi el 10 Pero no tiene las magias De los Tenji Ahora vamos a revisar El tema De la última caja grande Majestic Magic Acá una semana después Ya nos dimos cuenta De que mazos son Meta Tenemos Lirilusk Tier 1 Sobrado Te das cuenta Que un mazo Es fuerte Y que es Tier 1 Cuando 1 La gente Lo empieza a detestar 2 Empiezan a meter cartas Para contrarrestar Este mazo Y 3 Salen los jugadores Diciendo Ese mazo Es de mancos Ese mazo Es de la comunidad LGBT Ese mazo Es para los que No tienen manos Te das cuenta Que un mazo Realmente es bueno Y la está rompiendo Cuando pasan Esos 3 factores Y Lirilusk La está rompiendo En pleno 2024 Por lo tanto Para mi Lo vale Por Lirilusk Eso si Si no completaste El evento Y no tienes A Lulú Ni a Rit No te emociones Abriendo esta caja Porque Windwitch Que es para mi El segundo mazo Más fuerte De esta caja También necesita Que tengas Desbloqueado Al personaje ¿Por qué? Porque hay muchas cartas Que te dan Dichos personajes Que son obligadas Meter En sus respectivos Mazos Entonces Si tú no tienes A los personajes Mejor pasa De largo Esta caja Por más buena Que sea Los personajes Van a llegar Si bien Nos va Hasta noviembre Finales de octubre Con mucha suerte Entonces yo mejor Pasaba De largo De esta caja Si no tienes A los personajes Ahora Si tienes A los personajes Lo vale Por Lirilusk Totalmente la pena Las Windwitch También lo vale Y los ladrones Los americanistas Del tiempo También lo vale Este es el mazo Más free to play Por bueno Bonito y barato Este mazo Se lleva un 10 Realmente es muy bueno Con una vuelta Completa Obviamente A esta caja Te armas El mazo Por las dos Winder Y las dos Perpetua Tenemos Libro el eclipse Lo olvidaba Tremendo cartón Yo creo que Va a ser la staple Del formato Venidero Y del formato Actual Ya se convirtió De hecho En la magia Más utilizada Cartas como Viento perdido Nunca destacaron No creo que lo hagan Ahora Y lo dogmática Puede darnos Alguna sorpresa Ya saben que En enero Konami va a lanzar Una nueva Selection box Grande Por lo que Tengo mis dudas Que ahí pueda venir Nuevo soporte Estoy 50-50 Depende Lo malevo Lo que sea Konami Nos va a meter Todo lo caído De nalgas Y todo lo dogmática Bueno lo que falta Lo grande Lo pueden empezar A meter en Selection box Por lo tanto Si o si Necesitas Abrir Esta caja Pero Esto ya sería Más una predicción Que algo 100% seguro Por lo gaia Si quieres abrir La caja Únicamente por lo gaia No vale la pena Si quieres abrir La caja Por lirilus Y winwich Para mi Son tus dos Mejores opciones Igual si quieres abrir Solo la caja Por lo dogmática Y el caído De nalgas Yo no lo haría A día de hoy Yo no lo haría Realmente no vale la pena Vas a desperdiciar Vas a desperdiciar Muchas gemas A esta caja Yo le pongo De calificación Un 8 Le vamos a poner Un 8 Porque si bien Lirilus y winwich Son los mazos Más destacables Tienen a los americanistas Del tiempo Por lo que no le doy Una mayor calificación Es porque Hay muchas cartas De dichos mazos Que son gratuitas Y eso está bien De hecho Eso está mejor Que la caja Tenga Puras UR Lirilus O puras UR Winwich Sin embargo La caja Es un complemento A las cartas Que nos dan En el evento Y que nos da Rin y Lulu Por subir de nivel El mazo No se arma 100% Con la caja Necesitas Si o si Apoyarte De los personajes Por subirlos De nivel Entonces Yo por lo único Por lo que Me volvería loco En conseguir Las 3 copias Mínimo 2 De esta caja Libro del Eclipse Y obviamente Ya va a depender De lo que Tú te quieras armar Si quieres armar Lirilus Las Viento Brujas Los Ladrones Del Tiempo O si quieres Completar Mazos como Gaia Porque aquí No te armas Gaia Es más bien Un complemento Incluso Sky Striker Aunque no he visto Que esta carta La jueguen En los Sky Striker Así que esta es Mi opinión Sobre la caja También tenemos A los Mag Spectro Que puede ser Un buen funcito No va a ser meta Pero por las risas Puedes jugar este mazo Y los Kunagris Creo que de Kunagris Si definitivamente No los veo Ni siquiera funcito Honestamente Ni siquiera sé Que es lo que hace Cada carta De los Kunagris Aquí está El Alligator La Cobra Y el Águila Kunagris Y el Águila Kunagris Igual si veo Que el mazo Empieza a despegar O se torna Un poco interesante Les voy a traer Una versión Al canal Para ver Que tal funciona Y bueno Pues esta En general Es mi opinión Es mi recomendación Y mis consejos Sobre la última caja Majestic Magic Y sobre la Pickup Box En turno Ya saben Que si les gustó Este video Me pueden apoyar Dejando su poderosísimo Like No olviden Compartirlo Con sus amigos Con sus diferentes Comunidades Para que sepan Si realmente Vale la pena O no Y la pregunta Del millón Es la siguiente ¿Ustedes ya compraron O piensan Comprar la caja Y la Pickup Box? Si No ¿Por qué si? Y por qué no Quiero leerlos Aquí debajo En los comentarios Que voy a estar Encantado De contestarles A cada uno De ustedes Sin nada más Que agregar Por el momento Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Gracias!